Ahí va Lolita Ahí va Lolita Alcen la mano, alcen la mano Miren, 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 eso Que se vea, que se vea, que se vea Muy bien, hombre El sombrero arriba, vea Ahí están los de Gámezza, los de Mokí Los de Mokwa Los de Sogamoso Viene hacia el otro lado, hacia el otro lado Todo el mundo arriba el sombrero, arriba el poncho, arriba la mano Ahí va, ahí va, ahí va Yopal arriba, Yopal arriba Corrales arriba Arriba Mokazá, arriba, topa la arriba Mokwa Eso Darío el hombre está emocionado Viendo acá como ese dron Se toma la mirada del público maravilloso Ya estamos más o menos entre las 10, 10 personas Trabajando fuertemente Ah, que bueno Oiga, amiguito Tenemos gente de todos lados el día de hoy La gente que viene de Betaytiva, Boyacá De ahí está la gente de Betaytiva Un saludo para el honorable concejal Camilo Andrés Selly El ingeniero del sonido De Autocicción de Protecciones De las grandes instrucciones que hay a nivel nacional Vamos a ver dónde está la gente La gente que viene de Bogotá La gente que viene de Sogamosa La gente que viene de Monguí La gente que viene de Gámexá Ahí está la gente bonita de Gámexá Más tarde pasamos el WhatsApp nuevamente Y se nos vamos a toda la A toda la gente bonita El departamento de Boyacá La gente que viene de Bogotá Hoy no vino ni ese año La gente que viene de Yofán, Casanare Ahí está la gente bonita Venga, amiguito Vamos a hacer algo en este momento Vamos a medir Esta noche, esta tarde Vamos a ver qué manda en casa En el municipio de Tópaca Si las mujeres o los hombres ¿Listo? Así que Leo, estoja con quién se va Bueno, relativamente Emanuela ya se fue con los hombres Yo no sé Tiene algo con una particularidad Y es de entender, obviamente Claro que sí Yo me voy con las mujeres esta vez No hay problema ¿Listo, Emanuel? Mientras que salen los rayos de México Está bien Yo me voy con los hombres Yo me voy con los que mandan Entonces Como hay que ser caballeros Pues vamos a que inicien las mujeres ¿Listo? Bueno, señoras y señores Vamos a hacer una cosa Yo sé que las mujeres Tienen que prepararse Un poquito más, Emanuel Y las mujeres Se tienen que preparar Por eso Les cedo el puesto Para que usted se vaya Primero con los caballeros ¿Le parece? Bueno, yo sé que los hombres Ya están más preparados Que un alfondoque Así que los hombres No me hagan quedar mal Por favor Vamos a levantar el sombrero Vamos a levantar el poncho Vamos a levantar los pañuelos Vamos a levantar la billetera Por favor No vayan a botar la plata Y vamos a gritar Y vamos a gritar A la cuenta de tres ¿Listo? Los hombres se alicen Arriba, arriba, arriba Los hombres Arriba, la una A las dos ¡Arriba los hombres! ¡Arriba los hombres! ¡Arriba los hombres! ¡Arriba los hombres! ¡Mujeres, mujeres, muy atentos A la una A la dos Y a las tres ¡Arriba, mujeres! ¡Eso! ¿Sí ven cómo andan las mujeres? Pero la mando al bolsillo Bueno, hombres Vamos, otra oportunidad más Los hombres No me hagan quedar mal Por favor, hombres Vamos a sacar el poncho Vamos a chiflar Vamos a hacer una escena Bien grande Arriba, arriba, arriba Que se escuche en la una A las dos Y a las tres Ahora sí lo vamos a hacer Con las mujeres Para que levanten el poncho ¿Listo, mujeres? No se preocupen Si se espelucan Mañana les gasto El arreglo en la peluquería ¿Listos? Mujeres, vamos a ver Gratis Como tiene que ser La queratina es que llaman Listo A la una A la dos A la tres ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Virgen Santísima! Ahora vamos a ver ¿Dónde están las mujeres solteras de esa tarde? Las que vinieron acompañadas Las que trajeron el marido Las que trajeron A la familia ¿Qué estaban pensando? Los hombres solteros ¡Arriba, mixtaria! Yo quiero que me levanten la mano Los hombres Los hombres Los hombres Levanten la mano Los hombres Que le dan a buscar novio Oh, peligros Oh, peligros ¡Arriba, mixtaria! ¡Gracias! ¡Gracias!